aquí todos los días hay noticias todos los días quiero adicionar otro y contar una historia brevemente que ayer le llegó un correo les llegó un correo público que está por redes creo diciéndoles desde un operador que opera para la secretaría educación les dijeron a 48 auxiliares administrativos mujeres todas ellas que se ganan un mínimo y les dijeron que no les iban a renovar el contrato y que el argumento que inclusive se lo se lo insinuaron a ellas a las 48 y es que son 48 personas humildes pobres que han entregado su trabajo a la secretaría de educación es porque no está claro su apoyo a un candidato a la alcaldía o a un precandidato entonces uno lo que cree aquí cuando cuando habla es que aquí no hay nada desconectado es decir y lo traigo ya lo que nos trae hoy yo no puedo y muchos concejales y la ciudad y los sindicatos nosotros no podemos desconectarlo de une de lo que está ocurriendo en la ciudad entonces aquí no hay nada desconectado ni siquiera para algunos concejales que no es que cojamos pedacitos no es que ya vino ayer epm dijo no que eso era mentiras que eso no lo iban a meter en quebradas no es una charlando que ya la van a meter en energía seólica es que esto no es charlando aquí todo está conectado todo el conglomerado está conectado el uno con el otro la hermana trabaja la cuñada la tía ya es que juan pablo que que juan pablo ramírez que el barato todos los procesos de política social de población vulnerable ya no sé no hemos podido saber si está en la privada aparece en la foto en hidrituango o sea esto es un es una payasada es mi respeto con la ciudad pues algunos seguimos firmes que en ninguna condición vamos a votar ni a regalar el patrimonio público esta será la tercera vez que el proyecto de acuerdo es sometido a discusión y de acuerdo con el mandatario distrital se espera que esta vez el resultado sea favorable para Medellín pensando en que a futuro se puedan invertir los recursos en proyectos con intervención de quebradas mejoramiento de la falla vial y alimentación para la primera infancia cierra comillas y no podía faltar en ese comunicado de prensa el agrado al partido centro democrático comillas nosotros lo que hicimos puede decir que al centro democrático pongan ustedes las condiciones porque si los votos de ellos no se aprueba y la condición que pusieron es que la plata no le quede a la ciudad para esta administración porque lamentablemente ellos no se han dado cuenta que a una persona no le pueden hacer oposición a la ciudad si no hay gobierno ellos decidieron hacer oposición a la ciudad y hicieron oposición a la ciudad ayer miércoles 28 de septiembre pn dirigida por el alcalde informa que el proyecto de inversión estratégico propuesto a la junta directiva comillas está asociado a la conformación de una empresa o vehículo de inversión cierro comillas y que abro comillas la organización ha identificado 49 proyectos de terceros cierro comillas todo esto contextualizado parece una segunda fila sobre la cual no existe control el consejo de la ciudad como se demostró cuando se citó al gerente armate y compró el político y hay silencio de órganos de control y hay silencio pasivo de muchos concejales que dicen no que actúen los órganos de control algún día que es que ellos no son jueces oféndanse por esos sus que los que dicen defender sus votantes esos hoy están padeciendo las consecuencias de insisto de la corrupción del gobierno de Medellín y en particular del hospital general y vaya y revise quienes son miembros de la junta del hospital general que hace la secretaria de salud de la junta del hospital general se ha dicho algo algún día al respecto ya ya estuvo durante mucho tiempo el que hoy funge como secretario general de EPM como representante de alcalde dentro de la junta directiva del hospital general en el momento en que repartieron la repartija de todos los contratos muchos de ellos que hoy están cuestionados en su operación dejo ahí esas observaciones para la ciudad de Medellín a los que considero mis verdaderos jefes mis jefes políticos son los ciudadanos de Medellín a ellos les rindo cuentas a ellos les estoy contando esto las denuncias están hechas hace muchísimo tiempo en los órganos de control que trabajen y actúen algún día porque los órganos de control de Medellín están mandados a cerrar también y sellar si no operan con taloría y personería en serio no más, no sirvan más como directores políticos al servicio de la politiquería de la corrupción frente a las acciones que tienen empresas públicas de Medellín en UNETIG reafirmo mi posición no es conveniente entregarle los recursos a esta administración de Daniel Quintero en las sesiones del Consejo de Medellín el gerente de empresas públicas ha dicho que sus recursos van para el plan de inversiones y para el gasto contrario a lo que ha dicho el alcalde de Daniel Quintero eso va por ejemplo para la malla vial eso es irrespetuoso con la ciudad de Medellín alcalde usted no puede tocar esos recursos como si fueran recursos ordinarios para eso tiene un plan de inversiones anual y tiene la obligación de tener que cubrir por ejemplo la malla vial que por demás está acá en la ciudad de Medellín respete a la ciudadanía no le siga diciendo mentiras y esa bipolaridad aquí todos los días hay noticias todos los días quiero adicionar otro y contar una historia brevemente que ayer le llegó un correo les llegó un correo público que está por redes creo diciéndoles desde un operador que opera para la Secretaría de Educación les dijeron a 48 auxiliares administrativos mujeres todas ellas que se ganan un mínimo y les dijeron que no les iban a renovar el contrato y que el argumento que inclusive se lo se lo insinuaron a ellas a las 48 y es que son 48 personas humildes pobres que han entregado su trabajo a la Secretaría de Educación es porque no está claro su apoyo a un candidato a la alcaldía o a un precandidato entonces uno lo que cree aquí cuando cuando habla es que aquí no hay nada desconectado es decir y lo traigo ya a lo que nos trae hoy el Consejo negó la venta de uno y menos mal una luz en medio de tanta oscuridad esa platica se salvó porque se imaginan esa cantidad de dinero en manos de Daniel Quintero imagínense que el mentiroso de Quintero ya había acordado por debajo de la mesa con EPM que le transfirieron el próximo año un billón de pesos en plena campaña electoral un problema menos que le queda a la ciudad en medio de tantos problemas que le ha dejado a Daniel Quintero bien por esa decisión que esto que están haciendo si es un atraco contra la ciudad y esto es insólito lo que se ha sostenido aquí es que la fusión fue positiva para la ciudad en el 2021 teníamos pérdidas más o menos por 250 mil millones de pesos y este año eran pérdidas más o menos de 500 mil millones de pesos el servicio de UNE es pésimo ¿me puede explicar doctora Aura Marleni cómo la fusión es positiva de esta manera? doctora Aura Marleni se va hasta China a decir que no hay empresas de telecomunicaciones públicas porque no va a Uruguay la empresa Antel es 100% pública y presta el mejor servicio de Latinoamérica y el más barato cuando yo hice la propuesta que la prima de control era de utilidad pública el alcalde de Medellín salió a decir que ellos no expropiaban que ellos no nacionalizaban en este momento en el Congreso de la República hace trámite un proyecto de ley que declarará el Internet de utilidad pública que esta ciudad va a invertir un billón y medio de pesos en línea neutra para llevarle fibra óptica a toda la ciudad es decir vamos a construir una autopista y no vamos a pasar por la autopista Millicom no giró los 1.6 billones de pesos Millicom no pagó la prima de control o sea la empresa debe ser 100% pública para poderle garantizar todo eso a los ciudadanos este es el sexto destino de la plata primero nos dijeron que esto iba para el plan joven de empleo 2 billones para generar empleo no están que hayan inversiones estratégicas en Hiduituango lo quitaron era para atender los deslizamientos los huecos las basuras y ahora es que es un proyecto estratégico en energías renovables donde PM ya está ¿nos creen vos o qué? se van a mecatear la plata en cositas esta manera funcionar de Millicom es la misma de los Glazer la gente que compró el Manchester United un grupo inversionista norteamericano y no puso la plata le pidió prestada la plata al Manchester United se pagó altísimas comisiones tiene al Manchester United literalmente en la quiebra igual que Millicom hizo con la con el patrimonio público de los antioqueños tienen muchísimas cosas en común pero dos especialmente primero la ciudadanía odia a esos inversionistas porque nosotros odiamos a Millicom y si nos ponemos serios con cegales nosotros recuperamos el patrimonio público y vamos a recuperar nuestras comunicaciones así como intentaron tapar ese letrero van a tapar el asalto que le están haciendo a la ciudad de Medellín nos a la venta de UNED ¡Gracias!